Presentamos el caso de una paciente de 77 años de edad con antecedentes de inhalación de humo de leña que condicionó fibrosis pulmonar. Vean ustedes como se ve el QRS no precedido de onda P con arritmia completa, o sea que la relación RR es variable. En la parte inferior vemos la respuesta en el oxímetro como las ondas de presión oximétrica muestran también una arritmia completa por fibrilación auricular, variabilidad en la intensidad y frecuencia. A pesar de eso y de que la frecuencia ventricular media es de 132, su clase funcional es 2 y la saturación de oxígeno es de 97% con una presión arterial completamente normal. Arritmia completa con fibrilación auricular y demostración de la arritmia en el pulso oximétrico.